¡Hola! ¡Buen día! ¡Feliz lunes! Bienvenidos a Noticias a las 9.30. Estos son los temas más importantes a esta hora. Ha resultado bien. En Río Negro, Carreras le ganó al kirchnerismo y a Cambiemos. La candidata de Juntos Somos Río Negro, del espacio político del gobernador Huaretil Neck, obtuvo el 52,49% de los votos. Así se impuso al peronista Martín Soria y a la candidata de Cambiemos, Lorena Madsen. Anavera Carreras será la primera mujer gobernadora de la provincia. Y hablemos de las internas en Chubut. El gobernador Arcioni es el más votado. Impuso en las elecciones primarias e irá por la reelección el próximo 9 de junio. Mariano Arcioni, de la coalición Chubut al frente y alineado al peronismo federal, le ganó con el 31,8% de los votos al kirchnerista Carlos Linares y al candidato de Cambiemos, Gustavo Mena. El gobierno espera la expulsión de Samit de Belice. El empresario de la carne deberá declarar en los tribunales de la isla por haber violado la ley de migración. La justicia podría determinar su expulsión en los próximos días. La familia de Samit viajó para apoyarlo y contratarle un abogado que lo asista en la audiencia. Y Marcos Peña dijo, el índice de marzo va a seguir siendo alto. Se refiere de esta manera a la inflación. Dijo que la crisis retrasó los objetivos del gobierno, sin embargo, ratificó el rumbo económico y agregó, queremos ordenar las cuentas. Y Racing tuvo su fiesta con el cilindro de Avellaneda repleto de hinchas y después del empate ante Defensa y Justicia, la academia festejó su título número 18, esta vez de la Superliga. Racing fue puntero durante 217 días y fue el equipo más goleador del campeonato. Y por otra parte, hablemos de los descensos. Tigre, Belgrano y San Martín le fueron a la B. Patronato se impuso Argentinos Juniors por 2 a 1 y con ese resultado pudo conservar la categoría y mandar al descenso a los tres equipos que estuvieron en la pelea. Les propongo ahora repasar el estado de las seis líneas de subte en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos normalidad en este lunes, tanto en la línea A como en la B, C, D, E y la H y el premetro también funciona con sus horarios habituales. Y vamos a ver cómo está el tiempo en este lunes en la ciudad. Tenemos 17 grados y un cielo despejado, un sol a pleno. Tan a pleno está que llegará a los 24 grados la temperatura. Tendremos una noche despejada también con 22. Arabella Carreras será la primera mujer en gobernar Río Negro. Le ganó al kirchnerismo y también al candidato de Cambiemos. La candidata del oficialismo provincial sacó el 52,49% de los votos. Arabella Carreras tiene 49 años y actualmente es la ministra de Turismo, Cultura y Deportes de Río Negro. Tuvo poco tiempo para hacer la campaña, ya que la intención del oficialismo provincial era que se presente para una nueva reelección el actual gobernador, Alberto Beretilnec, algo que la Corte Suprema le negó hace dos semanas. En la fórmula original, Arabella Carreras iba a ser la candidata a vicegobernadora de Alberto Beretilnec, a quien le dedicó el triunfo. El reconocimiento de todas y todos nosotros hacia la figura de Alberto es un reconocimiento de aquel que ha sabido construir algo inclusivo, que ha sabido transmitirlo y que además ha hecho escuela. Nosotros, nosotras, muchos de los que estamos acá, hemos aprendido a trabajar en función de los intereses de los rionegrinos y hemos aprendido a escuchar y a tener una profunda sensibilidad respecto de las necesidades de nuestro pueblo. En Chubut se desarrollaron las PASO. El gobernador Arcioni fue el candidato más votado y un kirchnerista ganó la interna del peronismo. El gobernador Mariano Arcioni pertenece a la coalición Chubut al Frente, que está alineado con el peronismo federal. Fue este hombre el más votado en las primarias de la provincia, con poco más del 31% de los sufragios. Sin embargo, pasa a ser superado por muy poco si se suman los sufragios que recibieron los tres candidatos peronistas que definieron su interna. La competencia del PJ en Chubut la ganó el kirchnerista Carlos Linares, intendente de Comodoro Rivadavia. La interna peronista entre los tres candidatos se definió por un margen de apenas cuatro puntos. El candidato de Cambiemos, el diputado radical Gustavo Mena, que hace dos años sacó un 30% de los votos, esta vez sacó menos de la mitad. Y hoy vence el plazo para que Florencia Kirchner justifique su ausencia ante la justicia. El Tribunal Federal número 5 espera que la defensa de la hija de la expresidenta presente en Comodoro Pi la documentación que acredite que debe permanecer en Cuba por los problemas de salud. Los casos Los Auses y Otesur son los dos frentes judiciales que enfrenta a la hija de la expresidenta, que fue procesada como miembro de una asociación ilícita por su participación en la estructura societaria y hotelera presuntamente dedicada a lavar dinero de origen ilícito. Y a todo esto, un grupo de expresidentes, diputados, legisladores y funcionarios de América Latina armaron una solicitada para respaldar a Florencia Kirchner de lo que denominan una persecución política, mediática y judicial. El texto salió publicado en el diario Página 12. Lleva las firmas del expresidente de Brasil, detenido en una causa por corrupción, Lula da Silva, la expresidenta Dilma Rousseff, el expandatario de Ecuador, Rafael Correa, el senador y expresidente de Paraguay, Fernando Lugo, y el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, entre otros dirigentes y personalidades políticas de la región. Y el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, convocó a indagatoria para hoy a las 11 de la mañana al suspendido fiscal de Mercedes, Juan Vidone, en la causa, por supuesto, espionaje ilegal. Vidone pidió declarar como arrepentido por la causa D'Alessio. Se espera que se arrepienta de haber filtrado información que el abogado Marcelo D'Alessio utilizó para extorsionar y que ahora empieza a aportar datos al respecto. Su declaración marcará un hito por parte de un funcionario judicial en la trama que salpica a judiciales, políticos y periodistas también. La Fiscalía de Avellaneda define por estas horas si el hombre que cayó al riachuelo con su auto, hecho en el que murió su hijo de 8 años, queda o no detenido. El pequeño viajaba junto con su papá de 48 años. El domingo a la madrugada perdió el control del vehículo, rompió una baranda protectora y cayó al riachuelo. El hombre logró salir por sus propios medios, pero no pudo rescatar al nene. El cuerpo del chico fue encontrado 8 horas después del accidente por bomberos que debieron trabajar a ciegas por la nula visibilidad del agua. Racing empató ante Defensa y Justicia en la última fecha de la Superliga. No le importó mucho, la academia vivió su gran fiesta ante su gente en Avellaneda. El equipo formó un pasillo para reconocer a Defensa y Justicia por el subcampeonato y el equipo de Varela le devolvió la gentileza al campeón de la Superliga. Ahí viene el abrazo de los entrenadores, de campeón y subcampeón del torneo y más tarde arrancó el partido. El primer gol lo marcó Jonathan Cristaldo. En esta jugada, y así lo gritaba la gente de Racing, el empate vino más tarde por medio del cabezazo de Matías Rojas. Así Racing y Defensa igualaron 1 a 1 en Avellaneda en esta última fecha. Y Lisandro López fue el jugador más ovacionado por la gente de Racing. Tanto que en el minuto 15 la hinchada levantó pancartas en homenaje al capitán del equipo de Caudet. El 15 es el número que lleva en el dorsal. El delantero terminó como máximo goleador de la Superliga con 17 goles. A sus 36 años se convirtió en el artillero más veterano de la historia del fútbol argentino. Y hablemos del fondo de la tabla. Patronato superó 2 a 1 a Argentinos Juniors y seguirá jugando en la Superliga con dos goles de Gabriel Carabajal. El equipo de Mario Sisiacua consiguió un trabajado triunfo ante el bicho y cumplió el objetivo de asegurarse la permanencia en la primera división. Y con el triunfo de Patronato tres equipos descendieron a la segunda división. Son Tigre, San Martín de San Juan y Belgrano de Córdoba. Van a jugar la próxima temporada en la B Nacional. Allí tienen los promedios. Hay que leer esta tabla de abajo hacia arriba. San Martín de Tucumán, Belgrano de Córdoba, Tigre y San Martín de San Juan descendieron. Patronato se salvó raspando. Y con el final del campeonato se definieron los cruces de la Copa de la Superliga. La curiosidad es que los equipos descendidos que recién nombré la van a jugar. El vencedor del torneo jugará la Copa Libertadores. Y el fútbol sigue porque ahora empieza la Copa de la Superliga. El viernes tendremos los primeros encuentros. Polón enfrenta a Tigre a las 19 y Gimnasia de La Plata enfrenta a Ñuls. En octavos los espera Defensa y Justicia. El sábado tenemos estos encuentros. San Martín de San Juan, equipo ya descendido, jugará contra Talleres. En octavos espera Atlético Tucumán al ganador de este cruce. Belgrano, también descendido, enfrenta a Lanús. El ganador jugará contra Vélez. Y San Martín de Tucumán, también descendido, enfrentará a Unión de Santa Fe. El domingo, Estudiantes se enfrenta a Banfield. El ganador jugará contra Atlético Tucumán. San Lorenzo, un clásico, contra Huracán. Y Argentinos Juniors enfrentará a Independiente. Y el lunes, estos dos encuentros. Patronato contra Godoy Cruz. Quien gane, enfrentará a Boca. Y Rosario Central enfrentará a Aldo Sivi de Mar del Plata. Quien gane, enfrentará a River. Y Leo Messi marcó un golazo en el triunfo ante Atlético de Madrid y dejó al Barcelona a un pasito de lograr un nuevo título de la Liga de España. Luis Suárez logró vencer la resistencia del arquero Oblak con este gol al minuto de juego. Y Messi logró una conquista que sorprendió a todo el Camp Nou. La pulga alcanzó así su triunfo número 335 y se convirtió en el futbolista que más partidos ganó en la Liga de España. Y en Misiones la Argentina le ganó la final a Brasil y es el campeón mundial de futsal. Tras un agónico empate el equipo nacional venció en el alargue a Brasil por 3 a 2. El encuentro en el tiempo reglamentario había terminado 2 a 2. Así la Argentina consiguió el título por segunda vez en su historia. En este caso no se trata del mundial organizado por la FIFA que también ganó la Argentina sino de uno alternativo. La curiosidad es que por primera vez desde que conviven ambas versiones la de la FIFA y la no oficial o un mismo país se repite como campeón. En este caso la Argentina. Alberto Samid está en este momento declarando frente a un juez en Belice el mismo magistrado podría resolver su expulsión de ese país. A pesar de que no hay un convenio de extradición entre Belice y la Argentina Samid podría estar de regreso acá en Buenos Aires el jueves. Te lo explico después de esta breve pausa. ¡Gracias! 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 Para ser correcto no hay un convenio te contamos electoral después al resto del mundo. Inmóviles en vivo con Victoria Bernardes y Magalí Arendt. Los temas que te interesan se cuentan con todas las voces. Hoy nos toca a la tarde. Lunes a viernes a las 14 Canal de la Ciudad. La familia de Alberto Samid llegó a Belice mientras que un juez de ese país analiza si lo expulsa por un delito migratorio. Después de la detención del Rey de la Carne dos policías de la Federal también viajaron al país caribeño para que en el caso de que sea expulsado lo escolten en su traslado a la Argentina. Belice no tiene un tratado de extradición con nuestro país. Pero podría expulsar al empresario por haber mentido en su ingreso al decir que era un turista cuando en realidad era un prófugo. En este caso en dos días podría estar de regreso en Buenos Aires. Patricia Bullrich vía Twitter había anunciado la detención y agregó nuestra política es clara y transparente quienes tienen deudas con la justicia deben presentarse y nuestra política de colaboración internacional nos permite saber al instante dónde están. Una nena de seis años murió atacada por su propio perro. Según reveló la madre cuando la menor se encontraba en el living mirando la tele desde la cocina escuchó fuertes ruidos que provenían de donde estaba su hija al llegar la encontró ensangrentada gravemente herida en la cara y el cuello. El animal era una cruza de Dogo y Rottweiler se había atacado a una tía de la nena la pequeña fue trasladada hasta la guardia del hospital municipal de San Isidro donde poco después murió producto de la gravedad de las lesiones. En Libia continúan los enfrentamientos entre los dos gobiernos que se disputan el control del país. Este fin de semana hubo más de 30 muertos. Las hostilidades empezaron el jueves cuando el mariscal Jalifa Hafter es el hombre fuerte del este de Libia anunció el lanzamiento de una ofensiva militar para apoderarse de la capital Trípoli en donde tiene su sede el gobierno que cuenta con el aval de Naciones Unidas y gran parte de la comunidad internacional. El temor es que este conflicto desemboque en una nueva guerra civil en ese país. Donald Trump nunca revelará sus impuestos lo confirmó el jefe de gabinete Mick Mulvey durante una entrevista con la cadena Fox. El funcionario aseguró que los legisladores del partido demócrata nunca verán las declaraciones de la renta del presidente y agregó que tampoco deberían hacerlo. Trump había prometido hacer públicos los documentos durante su campaña pero dio marcha atrás cuando se instaló en Washington. Es el primer presidente estadounidense desde Richard Nixon que se niega a divulgar su situación fiscal. Y seguimos en los Estados Unidos porque la secretaria de Seguridad Nacional dará un paso al costado. Se trata de Kichten Nielsen que había asumido en ese puesto en diciembre de 2017. El presidente lo anunció a través de su cuenta de Twitter en donde también le agradeció por su servicio. Nielsen fue una de las defensoras de la controvertida política migratoria de su gobierno pero había tenido roces con Donald Trump por diversas acciones en la frontera con México. El comisionado de aduanas y protección fronteriza será el secretario interino. Y nos vamos a Brasil porque a 100 días de asumir la imagen de Bolsonaro se desploma. Según un sondeo de Datafola el 30% de los brasileños considera que su gobierno es malo o pésimo. Así Bolsonaro llegó a tener la peor evaluación en los tres primeros meses de un primer mandato desde la vuelta de la democracia en ese país en 1985. Sin embargo un 59% de los entrevistados tiene la expectativa de que el mandatario hará una gestión buena o excelente. Antes de empezar su mandato el pasado primero de enero el porcentaje era del 65%. Y a un año del encarcelamiento de Lula da Silva así se manifestaron miles de brasileros para exigir su liberación. La caravana se replicó en más de 40 ciudades y formó parte de las actividades programadas por el PT en apoyo al exmandatario que estaba preso en Curitiba desde el 7 de abril de 2018. Lula emitió un comunicado desde la cárcel en el que aseguró ser víctima de una persecución judicial y política. Hasta el momento suma 25 años de condenas por corrupción y lavado de dinero que estaba vinculado con seis procesos más. Y miren esta imagen en el Reino Unido ya se emiten pasaportes sin la inscripción de la Unión Europea. El nuevo documento es muy similar al anterior pero ya no aparecen en la parte superior las palabras Unión Europea. Se espera que una vez que se consolide el Brexit pasen a ser de color azul marino el mismo que tenían antes de que se incorporara a la comunidad política europea. Los nuevos pasaportes empezaron a emitirse el pasado 30 de marzo un día después de la fecha en la que inicialmente estaba prevista la salida de la Unión algo que todavía no se dio. Y sigue el festival de cine en Buenos Aires el Bafisi. Este fin de semana el cine salió a la calle. La avenida Juramento fue el epicentro de la Maratón Bafisi. Fue gratis y al aire libre en Juramento entre Cabildo y Cuba. Se trató de una maratón cinéfila con películas y actividades interactivas en una gran pantalla de cuatro caras. Hubo juegos, talleres, artes visuales, música en vivo, orquestas y clases de baile. El Festival de Cine Independiente de Buenos Aires sigue hasta el 14 de abril. En él se pueden ver las películas más destacadas de cineastas nacionales e internacionales que no suelen llegar a las salas de cine. Estas fueron las noticias en el canal de la ciudad. Los invito ahora a quedarse en nuestra pantalla. Ya llegan Nacho Guano, Marcela Coronel y todo el equipo de hoy nos toca a las 10. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 9 y media. Chau.